Continuamos en la cuchara y precisamente hablando de la salud, tenemos que tener en nuestra vida conciencia de que todo lo podemos detener a tiempo, siempre y cuando nos hagamos un estudio. Veamos esta información muy importante y luego vamos a platicar con mi querido amigo Jorge Franco, vamos a ver. Es una enfermedad crónica en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre. Es causada por la deficiencia en la producción de la hormona insulina, por el páncreas o por la ineficiencia de la insulina producida. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios, en particular en los vasos sanguíneos y los nervios. La diabetes aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular, enfermedades del corazón, gangrena del pie, daño de la retina del ojo, lo que puede provocar ceguera, enfermedad de los riñones y daño de los nervios de todo el cuerpo. La diabetes afecta a entre el 5 y el 10% de la población general. Debe tenerse en cuenta que se estima que por cada paciente diabético conocido existe otro no diagnosticado. Su frecuencia aumenta significativamente con la edad y también con el exceso de peso y la vida sedentaria. El tratamiento para combatir la diabetes incluye alimentación saludable, actividad física, administración de insulina y el uso de distintos medicamentos orales. Estudios a gran escala han demostrado recientemente la viabilidad de prevenir o retrasar el inicio de la diabetes en sujetos con sobrepeso o con intolerancia leve a la glucosa. Los estudios sugieren que incluso una reducción moderada en el peso y solo media hora de caminar cada día reduce la incidencia de diabetes en más de la mitad. Sin embargo, es importante acudir periódicamente al médico y alimentarse sanamente para prevenir cualquier tipo de mal que pueda dañar la salud. Por supuesto, y para poder prevenir cualquier mal que nos pueda dañar a nuestra salud, viene Jorge Franco y además este maravilloso estudio, Vitametric, nos viene a contar qué es Vitametric para evitar precisamente todo este tipo de males y prevenirlos a tiempo. Así es, así es Fabián, pues sí, ahorita que estamos con estas noticias terribles, pues sí, lo más valioso que tenemos es la salud. Es lo que no podemos comprar en ninguna tienda. Así es, pero ¿sabes qué? La prevención es la clave. Claro. Realmente si nos empezamos a cuidar desde los 35, 40 años, no llegaríamos a estas enfermedades tan terribles, porque ahorita, pues ¿qué pasa? Nos queremos empezar a cuidar a los 65, 70 años, pues ya no. O ya cuando nos duele. Ya hay mucho daño, por supuesto. Sí, vas cuando ya te tienen que operar, o sea, metas al quirófano. Sí, cuando ya estás enfermo. Y todo esto es porque estamos en una sociedad sumamente intoxicada, ¿no? Todo tiene tóxicos, el estrés es demasiado elevado, la contaminación, pues ya todo lo que estamos comiendo no tiene la calidad suficiente. Y no tenemos la cultura. Y no tenemos la cultura. Y no tenemos la cultura. De irnos a hacer un chequeo que todo el mundo, ¡ay, no, ahí se va! Es nuestro único cuerpo, ¿eh? Claro, eso es terrible. Tenemos otras prioridades. Claro, eso es terrible. La gente primero cuida su carro, está lavando su carro y todo, en vez de cuidarse a sí mismo. Tenemos un cuerpo y nos debe de durar toda la vida lo mejor posible. Y hay que hacerle cambio de aceite, de todo, no nada más lo que usted sabe. Claro, es nuestro transporte y por eso los invitamos a que se hagan un chequeo médico integral a nivel celular, pues con la tecnología franco-rusa americana es complex. Vitametric es una compañía que estamos interesados en la salud preventiva integral, es decir, evitar que te enfermes es la solución. No sanarte una vez que estás enfermo. No, exacto. Por supuesto. Pero... Podemos sanarte una vez que estás enfermo, ¿no? Pero yo iba a decir, vaya, yo llego, me hago el estudio y resulta que tengo alguna enfermedad. Resulta que puedes tener riesgos, ¿no?, a una enfermedad. Pero vamos a suponer que la tengo. Pues podemos evitar que se dé la enfermedad. Ah. O sea, y me tienen la curación. Se ha prevenido. Claro, porque podemos, cuando no están los signos o síntomas presentes en sangre, quiere decir que ya la célula se comienza a dañar, pero lo podemos revertir. Por ejemplo, la diabetes con 10 años de anticipación. ¿Qué está pasando? La gente cuando le dicen, eres diabético, ya trae 5 años de daños. De daños en retina, de daños en riñones, en arterias. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente, pues, no se está dando cuenta hasta que es demasiado tarde. Por eso, con esta tecnología que es a nivel celular, hacemos lo que llamamos salud predictiva. ¿Y lo detectas? Lo detectamos porque está leyendo directo en la célula. Ahora, aparte de que ya que nos hacemos el estudio en vitaminas, ¿qué es lo mejor que hay? Y se lo recomendamos. Yo ya me lo hice y salí feliz porque estoy, la carcacha todavía aguanta. Para lo que voy yo, Jorgito, sí nos puedes dar ya las indicaciones para que no tengamos ninguna complicación. Sí, fíjate que la misma tecnología, recordarás, que nos da una dieta personalizada, nos dice qué vitaminas, qué minerales nos hace falta. Si hace falta, por ejemplo, nutrición en el cerebro, te lo hace saber. Además, vamos analizando órgano por órgano. ¿Pero qué es nutrición en el cerebro? Pues, el glutatión es el antioxidante maestro de la célula. Entonces, nuestras células requieren glutatión, requieren superóxido, dismutase y catalasa. ¿Oxígeno? Oxígeno, por supuesto. Claro, lo que requerimos es una buena irrigación, una buena oxigenación para que lleguen los nutrientes a todos los órganos. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, los diabéticos, precisamente, lo que se daña primero, pues, son las arterias, los nervios. Entonces, por eso se da el pie diabético, por eso tienen muchos problemas de tipo neurológico. ¿Qué tenemos que hacer para ir a vitamina? Pues, únicamente llamarnos, llamarnos a los teléfonos que están en pantalla, tener una disposición de saber que puedes prevenir enfermedades. Entonces, no esperes a que te den un mal diagnóstico, porque entonces entras en un duelo, en un pánico, en enojos. O que no le aciertan al diagnóstico. Eso es otra. Eso es otra, de que me duele la cabeza y ya no sabes para dónde ir. Así es. Aquí, haz de cuenta que vas con 10 médicos en un solo día, porque vamos a ir analizando desde tu cerebro, tiroides. Entonces, ahí sales. Si hay un dolor de cabeza, va a salir. ¿Por qué traes el dolor? Si eres hipertenso, vamos a saber cuál es la causa, cuál es la razón y podemos revertir. Eso es lo más importante, prevenir, detectar o monitorear. Y aparte, darnos un diagnóstico. ¿Qué promoción nos traes esta semana? Pues, vamos a dar algo. ¿Qué se les cuida de febrero? Claro, vamos a aprovechar algo muy, muy bien. Fíjate, para que cuides tu salud. 50% de descuento para las primeras 25 personas. Pero, además, vamos a regalar terapias con tecnología rusa, tecnología cuántica, para desintoxicar el cuerpo. ¡Qué maravilla! Es muy importante, por ejemplo, desinflamar el hígado, que esté funcionando adecuadamente bien el hígado, porque con eso es nuestro laboratorio del cuerpo. Eliminamos toxinas, virus, bacterias, hongos, parásitos. Y con esta tecnología maravillosa, Scanner, podemos borrar la memoria de enfermedad a nivel celular. Así es de que llámanos. Si eres de la tercera edad y nos llamas en este momento, vamos a darte el 55% de descuento. ¡Bravo, Juanito! Y, además, las dos terapias. Pues, aprobamos, Margelia. Ahorita, Jorge Franco, aquí están los teléfonos. Habitametric, que es lo mejor que podemos inversión, como inversión en nuestro cuerpo, en nuestra salud, nuestra mente, para estar bollantes este 2018. Así es. Gracias, Jorita Franco. Muchísimas gracias. Y vitalete, que está la salud. A cuidar nuestra salud. ¡Gracias!